de la policía nacional civil Muchísimas gracias por continuar acá en A La Medida, usted que nos ve por TN23 y también nos oye en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. A ver, ¿sabe que en el club de oficiales de la Policía Nacional Civil que está ubicado en la zona 6, se está construyendo ya un hospital? Y usted dirá, ¿para qué? Bueno, pues para poder atender a los agentes de PNC contagiados en todo caso de COVID-19. ¿Quiere más información? Véala en este momento. En un 50% avanzan los trabajos de construcción del hospital provisional en el club de oficiales de la Policía Nacional Civil ubicado en la zona 6 de la capital Según el subdirector general de hospitales policiales Jorge Cifuentes, el hospital tendrá una capacidad para atender 55 pacientes infectados con COVID-19 Autoridades aseguran que únicamente atenderán a los agentes de dicha institución que sean contagiados con la pandemia. Aquí es donde se está procediendo a lo que es la construcción del hospital temporal para agentes de Policía Nacional Civil que pudieran en un momento dado dar como resultado positivos y que sea necesario o haya necesidad de poderlos ingresar. Esta situación nace y surge en el marco de la dignificación de nuestro talento humano que es la Policía Nacional Civil para que ellos puedan tener un lugar adecuado digno que reúna todas las condiciones sanitarias y estén bien acá puedan ser atendidos. Doctor, usted me explicaba que acá hay un módulo ¿es para hombres y para mujeres? Así es, este hospital temporal va a tener una capacidad de más o menos 55 camas de estas 33 son para encamamiento de hombres que es donde estamos ahorita actualmente y van a haber 20 cubículos o 20 espacios con camas para mujeres y más o menos tenemos espacio para dos camas de cuidados intensivos. Doctor, en los temas ¿qué nos está tratando ahorita? Porque sabemos que hay agentes con este virus. Sí, efectivamente estamos en medio de una pandemia y la Policía Nacional Civil y nuestros agentes no iban a estar libres de poderse infectar de hecho sí hay algunos casos ¿verdad? La información ya más puntual de casos exactos y la totalidad solo el señor presidente puede dar esta información. Autoridades policiales desconocen la fecha de inauguración del hospital pero aseguran que está siendo construido con fondos de la Policía Nacional Civil.